Hola, buenas noches. Bueno, hoy en el cuento número 15 de los cuentos de Rodo vamos a hacer un texto muy muy lindo que escribió una amiga actriz del Mar del Plata, Karina Viñas, y dice así Hoy se festeja el Día Nacional de la Actriz y el Actor y nos juntamos virtualmente con varios amigos para tener una charla y reflexionar sobre nuestro teatro y sobre la situación que está viviendo debido a la cuarentena. Éramos como 10. Todo comenzó con recuerdos. ¿Cuál era la primera obra que habíamos ido a ver y con quién? Yo aporté mi experiencia. Recuerdo que fui con mi mamá, mi hermano, que no paró de llorar ni un segundo, mi tía y mi prima a ver Annie, un musical que trataba de una niña pelirroja, huérfana y su perro de rulitos marrón. Siguieron cada uno aportando data. Muchos tuvieron su primer acercamiento al teatro yendo al circo y muchos otros por ir a ver Disney on Ice. seguimos investigando en el baúl de los recuerdos. Hablamos mucho sobre el ritual que existe en muchos de los espectadores previamente a la llegada al teatro. Algunos buscan ir bien vestidos. Hay parejas que pasan a buscar a otras parejas, amigas que son amigas del teatro, con las que sólo compartís salidas teatrales. Entrar juntos a la sala para luego seguir con una cena en algún bodegón, en donde por lo general se sigue discutiendo sobre el contenido que acaban de ver. También debatimos sobre la importancia del programa y la información que brinda, de lo fundamental que es la presencia y actitud de aquellos que son responsables de dar la bienvenida en el hall, de lo fundamental que es mimar a quienes nos eligen. Entre tantas anécdotas, Raúl, que hasta ese momento venía bastante callado, nos interrumpe y nos pregunta, ¿qué es para ustedes el teatro? Todos nos quedamos unos minutos buscando las palabras acertadas, correctas, que definieran de la mejor manera esta profesión que ejercemos cuando nos toca y que disfrutamos ver cada vez que podemos. Y llegamos a algunas conclusiones. El teatro es un espacio en donde siempre hay dos interesados. Interesados en vivo, observándose, cada uno en su rol. En el teatro hay complicidad entre el espectador y el actor. Ambos saben que lo que está sucediendo sobre las tablas no es verdad, pero uno lo hace ver real y el otro lo ve real y entre los dos hay una comunión sincera y transparente. En el teatro uno puede interpretar mil vidas y el espectador ser protagonista de esas tantas posibilidades. Al fin y al cabo uno tiene su propia experiencia y se nutre de otras historias, de otras personas, tanto como para sufrir, amar, odiar o reír por lo que está viendo. En el teatro hay una magia especial. Todo sucede en vivo, no hay cortes ni escenas que luego no salen y mucho menos primeros planos. El actor sale a escena a dar lo mejor de él, no hay editor para el error. Su presencia tiene que ser tan envolvente como para mantener la tensión constantemente en la historia y que no nos detengamos en el decorado. La adrenalina es lo que lo hace aditivo. En más de una oportunidad escuché decir, no comprendo cómo alguien puede ir a decir todos los días lo mismo. Es que para el que no lo evidenció, jamás es decir lo mismo. La obra, por supuesto, es la misma, pero la energía que fluye mientras uno está en escena no es la misma. Lo percibe el público, lo recibe el intérprete y de eso hablo cuando hablo de comunión y complicidad. Uno no es nada sin el otro y el otro no es nada sin uno. De ellos dos depende en iguales medidas para que este juego sea genuino. Que viva el teatro y que vivan los artistas. Gracias Karina por este texto muy lindo y nos vemos mañana con todo. Cuídense y nos quedamos en casa por ahora. Esperemos que pase pronto todo. Gracias.